¿Qué es la estructura de modernización, internacionalización y consolidación? Nosotros hace unos años nos hemos dado cuenta que los planes, esta estructura que nosotros teníamos de modernización, internacionalización y de consolidación, iba a requerir de capitales importantes. Cuando uno sale a expanderse, se requieren de capitales, vamos a decir, más inteligentes. Las bancas, los tradicionales bancos comerciales están diseñados para otro tipo de estructuras y no tradicionalmente aquí no ha habido banca de inversión que permitiera el desarrollo a nivel internacional de empresas, especialmente empresas locales donde somos nosotros aquí. Y hace ya unos años, en esa estrategia de expansión internacional, nos decidimos a buscar socios estratégicos financieros que apoyaran esa expansión. Y bueno, hace ya cinco o seis años nos topamos con los amigos de Goldman Sachs, quien tenían el propio fondo que estaban invirtiendo en Latinoamérica. Entonces, ahí establecemos una relación donde ellos hicieron una primera, unos financiamientos de unas expansiones que estábamos haciendo en ese momento. Vamos a decir, como un primer esfuerzo de ver cómo nos iba juntos hacia adelante. Y la verdad que nos trazamos una meta a través de los cinco años y logramos mucho, por no decir prácticamente todo lo que habíamos dicho que íbamos a poder hacer, incluyendo, haciendo unas expansiones enormes en Puerto Rico y expandiendo hacia Suramérica, terminando en Colombia también. Entonces, vamos a decir que parte de lo que hicimos fue trabajar de la mano con ellos para tomar esta decisión en conjunto, pero ellos se fueron dando cuenta que teníamos la capacidad para realmente superar retos que pudieran venir en el camino. Entonces, ellos, por ejemplo, nos dicen hoy en día que en su momento internamente hicieron una bitácora de riesgos que había en la transacción y que prácticamente se dieron muchísimo esos riesgos y que nosotros, como equipo, supimos manejar cada uno de ellos y eso les fue dando la seguridad para ellos. Entonces, a raíz del COVID que vino y todo eso que sucedió, pues pudimos probar nuevamente que había un espacio más allá del mundo donde estábamos ya regionalmente y que podíamos llevar esta plataforma que tenemos, industrial, donde estamos principalmente en el área de bebidas no alcohólicas y en el mundo de empaques y que el mundo, especialmente con todo el tema del nearshoring, lo que se llama el nearshoring, y van a haber grandes oportunidades hacia adelante para que mercados más grandes tuvieran acceso a esos productos que hoy en día, por todo esto que está pasando a raíz del COVID, hace muy difícil que eso funcione. Entonces, como ya se sentían cómodos con el talento que teníamos y con la trayectoria que llevábamos y los retos que habíamos podido superar, pues trabajamos juntos para ver cómo podíamos llevar esto a otro nivel, cómo podíamos transferir lo que había iniciado ya hace varias décadas en República Dominicana, que luego lo habíamos llevado a las pequeñas islas del Caribe. De ahí habíamos pasado a operaciones en Puerto Rico y operaciones en Colombia. Entonces, lo que queríamos seguir por más, que entendemos que República Dominicana tiene un gran futuro por delante, que es un gran eje de comercio potencial y que lo que teníamos que tener es el acceso a los capitales y el equipo de manejo necesario, de management, necesario para poder llevar esto a una realidad. Aprovechando esa dinámica, pues nosotros dijimos, oye, nosotros siempre hemos querido crear una plataforma, no solo industrial, sino queremos crear una plataforma de innovación, de que algo nos ha enseñado el COVID, que hay que reinventarse totalmente y que nosotros podíamos crear una plataforma que fuera más allá de un sector industrial. Entonces, y que queríamos recrear eso que habíamos podido hacer con nosotros mismos, ¿por qué no darle esa oportunidad a otras empresas dominicanas que quizás hoy en día tuvieran los mismos retos que nosotros hemos tenido anteriormente? Y de ahí nace esta plataforma tan, vamos a decir que es un ecosistema que estamos llamando, que se llama Alion, donde queremos utilizar lo que ya hemos hecho, es decir, que Diezco, lo que es Diezco, lo que es Advanced Asset Management, lo que es nuestro trabajo tan arduo que hemos hecho en Barnard Mansion School y todo el trabajo que hemos hecho en el sector inmobiliario a través de Interra, que lo usáramos como una base para esta plataforma para generar ya estructuras más dinámicas, más rápidas, que piensen más rápido, de manera más ágil y más diferente, para ir involucrándonos en otras áreas de la economía que permitan utilizar esta palanca histórica financiera que tenemos para poder alcanzar aún más bienestar para toda la región. Y de ahí nace el concepto de Alion. Alion.